que ayer comenzó en este puerto la campaña para la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca a personas adultas de 30 a 39 años de edad. La aplicación de estas dosis se lleva a cabo en la dirección de salud en la calle 76 por 21 en el centro del puerto de Progreso en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. De acuerdo con lo que se ha informado, la aplicación de vacunas seguirá hasta el próximo sábado. Se les recuerda a todos los que asistan para recibir la vacuna que deben llevar el comprobante de aplicación de su primera dosis y su credencial para votar con fotografía.